¡Tenemos una copaña! ¡No hay cara! Y ya estamos pidiendo la bendición Siguiente, les agradecemos Gracias a mi amigo Gerardo ¡Gracias! ¡Gracias a las 7! ¡Van ustedes! ¡Gracias a las 7! 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 ¡Gracias a las 8! ¡Gracias a las 8! hay mucha gente bailando hoy en este parque hoy ha sido muy bueno este día mucha gente bailando este es mi amigo estamos en esa serie, mi amigo es un solero ahí lo tenemos toma para Tik Tok sevilloso el teléfono mediante edad su padre este cada galeriano para el pecho un poco dove UI y ahora se llama Gerardo se llama Bravichua Bravichua y yo nací por favor a sus amigas Julia de la Nascara Jalisco y María de la Nascara Jalisco